No está en las calles de Nueva York, ni cenando con nadie, ni desayunando con nadie. Para lograr la identificación de terceras personas involucradas, militares, funcionarios, civiles. Porque las autoridades americanas no conocen el alcance del acuerdo del imputado con las autoridades norteamericanas. Y esa información es del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado o la DEA de los Estados Unidos. ¿Cómo lo usan ellos? Como les dé la gana. No hay bienes que devolver. Los bienes que se vendieron se quedaron vendidos. Todo eso, sí. Porque eso fue un acuerdo. Por lo tanto, cualquier persona puede ser potencialmente justiciable. En cualquiera de las circunstancias. Por eso yo no me refiero en particular a nadie.